Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. El día de hoy viernes, 11 de los cursantes, se realizó un recorrido por el sector de los paramos de Chalpatán, con el director de planificación de la empresa de Melnorte de la ciudad de Tulcán. El ingeniero Patricio Silva, con una unión de trabajo tripartito con el ilustre municipio de Tulcán y el colectivo Páramos Salvaje, contando ya con un gran proyecto que ya está nominado con el nombre del Parque Nacional. Este aporte será realizar viveros en el sector de la parada de la pinca y propiedad del doctor Lenin Pasos, para crear plantas nativas para recuperación de los páramos de la provincia del Carchi y en especial de los de Chalpatán. He aquí su intervención en nuestro medio de comunicación. Qué grato de mirarlo a Patricio Silva, director de planificación de Melnorte. Patricio, en realidad usted ha venido a hacer un recorrido, un plan de trabajo, con la cual se quiere implementar un proyecto tripartito entre el colectivo Páramos Salvaje, el municipio de Tulcán, en Melnorte, esa institución que también tiene grandes proyectos. ¿Cuál es el gran proyecto que ustedes están queriendo incentivar y crearlo para poderlo sacar adelante? Bueno, como ustedes conocen, Melnorte es una empresa pública que está destinada justo para generar servicios que tienen que ver con electricidad, generación y distribución y también comercialización de energía eléctrica. Pero también sabemos que todo el tema de la energía tiene que ver con un elemento que en este caso es el agua. Para nosotros es importante que los procesos de conservación de los páramos se realicen de manera eficiente y efectiva. Que no solo queden en palabras, sino que también asumamos responsabilidad la sociedad y las instituciones que nos involucramos directa e indirectamente con este momento. Por eso estamos acá, hemos venido con Melnorte, con nuestro compañero Gustavo Yacelga, que es el director del área ambiental, justamente para hacer una visita en sitio, en campo, de cómo está la situación del páramo aquí en el Cantón Tulcán, sobre todo en esta área que la conocemos en Champatán. Queremos hacer un proceso, un proyecto, primero de construcción de un vivero, y dos, iniciar también un proceso de reforestación de esta área. Y con eso aportar a los objetivos que está planteándose el municipio y también los compañeros del colectivo Páramos Selvaje, cuyo fin último, digamos, es por la pretensión, es justamente que toda esta área sea conocida como un parque nacional. Entonces el aporte que nosotros vamos a hacer es justamente armar un proyecto que involucre a estos tres actores, como tú ya lo dijiste, en este caso en Melnorte, el municipio de Tulcán, a la cabeza del alcalde Cristian Benavides, y también los compañeros de Páramos Selvaje al frente que está Alfredo Villarreal. Así que estamos en esa visita. En este momento Gustavo ya ha hecho, digamos, una primera auscultación, diagnóstico del tema. Más bien él les va a explicar un poco cómo sería la parte operativa de este proceso y de este proyecto que nosotros vamos a hacer. Por otra parte, también intervino el representante responsable ambiental de la parte operativa de Melnorte, manifestando que es una responsabilidad de preservar los páramos y puentes hídricas, para trabajar con quienes se han sumado a la recuperación de los páramos, y dar un buen inicio de trabajo con acercamientos del Ministerio del Medio Ambiente y la Academia, y de quien desee sumarse a este gran proyecto, ya que va en beneficio de la provincia del Carchi, y para las futuras generaciones. Bueno, como responsable ambiental de la presa eléctrica de Melnorte, con el apoyo directamente del presidente ejecutivo, el señor Raúl Ruiz, hemos venido a realizar esta actividad. Esta actividad es parte de nuestra responsabilidad socioambiental. No es la primera vez que estamos trabajando aquí en la provincia del Carchi. Nos ha venido a trabajar en este sentido de protección de los páramos y puentes hídricas, ya unos años atrás. Aquí también tenemos nuestros proyectos de generación hidroeléctrica. Y hemos venido a trabajar con la comunidad directamente, con la municipalidad en este caso, con el proyecto de Páramos Salvaje también, con este colectivo, los páramos ahora del cantón de Tulcán, para justamente proteger las puentes hídricas que son tan importantes para el consumo humano de la ciudad de Tulcán. Hemos ya hecho un primer diagnóstico, justamente con el personal encargado de la municipalidad, también del colectivo, y nosotros como técnicos de la empresa eléctrica, para dar inicio ya a la ejecución de estos proyectos. ¿Con qué iniciarían este gran proyecto? ¿Qué implementarían en siembra de plantas nativas? ¿Qué más podría hacer este proyecto? Específicamente con la siembra de plantas nativas para la recuperación de los páramos. Específicamente con eso. Eso, bueno, ahora hemos iniciado con el primer diagnóstico. Vamos a tener un asentamiento con algunas instituciones, entre ellas el Ministerio del Ambiente, también se verá involucrada la academia, también como tal, la municipalidad. Hay que hacer un diagnóstico realmente profundo del tema, para decidir qué especies vamos a, con cuáles vamos a trabajar para poder intervenir. ¿Cuánto tiempo se demorarían? Cuando se trabaja con especies nativas, siempre el tema es más complicado, tanto para la germinación como para que éstas puedan crecer. ¿Y cuánto tiempo se demora una planta en crecer? Depende de la especie, pero generalmente nos llevarán de 20 a 30 años, en que un páramo ya esté regenerado en un buen porcentaje. Patricio, en realidad, pues, como tienes conocimiento, en meses anteriores hubo una llamada emergente al año 1911, y había incendios acabando la deforestación en diferentes sectores de la provincia del Carchi, por cuestiones de manos del hombre. A veces también hay personas que no aman la naturaleza en Chalpatán, y envíales un gran mensaje a la ciudadanía para que no destruyan los páramos que son productivos, nos proveen de aire, agua, en especial al cantón tulcán y sus comunidades parroquias. Yo creo que debemos recordar dos cosas, ¿no? Una, que nosotros tenemos una constitución, pongámonos desde el punto de vista legal también. Esa constitución garantiza el tema de los derechos de la naturaleza, y eso también tenemos que asumir nosotros como responsabilidad. Entonces, son los dos elementos. Hay un elemento que es legal, que sustenta la posibilidad de acción del ser humano, y otro que es elevar el nivel de conciencia nuestra y la responsabilidad que nosotros tenemos para con la naturaleza. Otro elemento que es clave es justamente pensar en esa responsabilidad, no solamente de conservar los páramos, sino también una responsabilidad generacional. Y aquí a futuro, ¿qué esperamos con las próximas generaciones? ¿Qué esperamos de nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de los nietos, ¿no es cierto? ¿Qué van a pensar de nuestra generación? Fuimos responsables con ellos en la posibilidad de que ellos puedan disfrutar con todo derecho, la posibilidad de tener un elemento puro como el agua, de tener un aire limpio para poder respirar. Todos esos son elementos que nosotros debemos tomar conciencia, que tenemos que llevarlos a la práctica diaria. No podemos dejar que estas personas, ¿no es cierto?, que son, digamos, irresponsables en todos los sentidos, ocasionen este tipo de daño, porque no solamente hacen un daño a la naturaleza, hacen un daño a nosotros, a los seres humanos, a la fauna que vive dentro de los bosques, a las especies vegetales que están dentro de los bosques, pero sobre todo también al futuro. ¿Qué vamos a esperar? Yo recalco nuevamente este tema con respecto a la responsabilidad generacional, porque es necesario que nosotros pensemos que lo que hagamos ahora va a tener una consecuencia y va a resonar. Lo importante es que eso se haga con responsabilidad. Hago un llamado también a las personas para que no nos quedemos tampoco en el enunciado. Yo respeto, yo apoyo, pero en la práctica no estamos haciendo aportes concretos y reales. Un aporte concreto real es justamente venir, disfrutar de la naturaleza, evitar, por ejemplo, el dejar basura, evitar el de generar incendios, ¿no es cierto? Eso ya debemos desterrarlo de nuestra práctica diaria. Tenemos que comenzar a construir conciencia con nuestros hijos. Ellos son los que realmente van a impulsar, digamos, todo este proceso que va hacia adelante. Qué bonito es venir, ¿no? Y hacer este diagnóstico, caminar dentro del páramo, caminar dentro de los bosques, ¿no? Ver a las águilas, a los gavilanes, ¿no? A los conejos, a los venados, a las especies vegetales aquí, los polilepis, ¿no? Los alisos, los frailejones. Eso necesitamos conservar para nombrar unos pocos. Todo eso debemos darle, digamos, un tratamiento. Y ese tratamiento lo vamos a iniciar ahora con este proyecto que estamos pensándolo de manera tripartita, que va a iniciar primero con la construcción de un vivero, ¿no? En ese vivero, como ya lo dijo Gustavo, vamos a trabajar con plantas endémicas, con plantas de aquí que son propias nuestras. Y una vez que entremos en ese proceso, que se demora, como ya también lo explicó nuestro técnico, necesitamos hacer la siembra. Ahí queremos ver, pues, dónde están los jóvenes, dónde están los defensores de la naturaleza, los estudiantes, la gente que está en los cuarteles, en la policía. Todos somos actores, activos, involucrados en este proyecto. Queremos ver que ellos después nos ayuden a sembrar, a poner un árbol en el bosque. Si nosotros en Turcán somos 82 mil personas, imagínate si esos 82 mil, cada uno de nosotros asumimos con responsabilidad esto. Podemos sombrar 82 mil plantas. Y eso va a cubrir varias hectáreas. Y así vamos a ir reforestando estos bosques que, como ya los vimos también, por gente que está aquí en estos sitios instalados, comienzan a generar procesos productivos que no van con el ambiente. Es decir, meter ganado, sembrar las papas. Eso no, porque ya la frontera agrícola les impide. No podemos ser tan irresponsables. Personas aquí, los hacendados que están aquí alrededor de todo este sitio, deben también ellos asumir responsabilidad. Y si no asumen responsabilidad, para eso están los entes, para eso están los municipios, los ministerios, para que sancionen a estas personas irresponsables en el mal manejo, ¿no es cierto?, y el uso inadecuado de lo que es el suelo y también de la naturaleza. Patricio, ¿se llamará concientización a que vengan también las juventudes, como tú lo dijiste, a que vengan y ayuden también a este gran proyecto? Claro, justamente eso vamos a diseñar ahora. Lo estamos comentando justamente con los compañeros del páramo salvaje aquí, debemos tener un componente que es, digamos, de una concientización práctica, no solamente, como te dije, de ir y hablar desde la teoría, sino que tiene que ser práctico, asumir la responsabilidad. Tenemos muchachos que están en las escuelas, que están en los colegios, ¿no es cierto?, gente que está en los cuarteles, que está en la policía, nosotros que estamos en los sectores públicos, aportemos, ¿no?, vengamos acá, visitemos, pero visitemos para sembrar, visitemos para conservar, visitemos para limpiar, porque también aquí dejan mucha basura a las personas. Cada vez que vengamos, vamos vivando. Todo lo que nosotros podamos ayudar en limpiar los bosques, en conservar los mismos, es, digamos, una riqueza que estamos aportando al futuro del mundo. ¿Cómo se ha visto ese gran aporte del colectivo páramo salvaje? Es importante todo lo que vienen haciendo los compañeros que son activistas. A veces, cuando uno los escucha, se siente también esa impotencia que ellos han tenido en la posibilidad de construir sus ideas, construir sus proyectos. Porque no ha habido oídos, digamos, activos por parte de muchas autoridades. Porque se han construido también enemigos. Hay gente que prevalece el interés económico, de lucro, el interés, ¿no es cierto?, y el respeto a los derechos que tiene la naturaleza. Eso también genera contradicciones y genera también enemistades, genera, digamos, enemigos. O sea, pero son enemigos que no tienen, en este caso, argumento, ni tienen razón. Porque lo que asiste la razón y el argumento más válido es justamente a las personas que están defendiendo estos espacios verdes, ¿no? Conservar la naturaleza. Eso todavía, en la conciencia de las personas, no cala. Necesitamos trabajar también allí. Necesitamos difundir. Pero terminar, como insisto nuevamente, en una práctica social ambiental. Gracias. Reportó, Orlando Cabrera, para el semanario Caciente.com Digital, Sanga Estéreo Online, Radio Torelar, Panorama Informativo, Ducre, Comunicación Nariño de Colombia. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue... Este fue... El resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. El resumen de los principales titulares 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 de los ¡Gracias!